Bueno, en medio de un verdadero caos y hasta con un reto delante de las cámaras a su esposo, que es el diputado Joaquín Lavín, así es que llegó la exalcaldesa Cati Barriga al centro de justicia para sentarse en el banquillo de los acusados. La fiscalía pedirá prisión preventiva en su contra tras imputarle delitos de corrupción por un fraude que asciende a más de 30.000 millones de pesos bajo su gestión en... No, pero usted no me enfoque tampoco, quiero caminar tranquila. Quiero caminar tranquila y ustedes me pueden dejar caminar. ¿Por qué? Pero es que no quiero que me enfojen, yo quiero caminar tranquila. Sí, pero muy cortito. No, es que estamos vivos. Estamos vivos, por eso no es un insulto. Pasó de ser una especie de escolta a caminar solo, varios pasos más atrás que ella. Cati Barriga perdió la paciencia hasta con su marido, el diputado Udi Joaquín Lavín, a quien retó delante de las cámaras. Fue solo una muestra más de lo tensa y caótica que fue la llegada de la exalcaldesa de Maipú al centro de justicia donde la esperaba este lienzo. La discusión con su pareja, eso sí, no fue la única. No tengo nada que esconder. ¿Sabes qué puede esquiar? ¿Aversión preventiva? A ver, esto es demasiado, demasiado irrespetuoso. Ustedes estudiaron en la universidad, ¿cierto? Respeto. La figura televisiva que en 2016 llegó al sillón edilicio de Maipú protagonizando diversas controversias fue formalizada este martes junto a otros cinco exfuncionarios municipales por los delitos reiterados de eventual fraude al fisco y presunta falsificación de instrumento público. Uno de los momentos más injustos en mi vida. Horas antes del día que, según dijo en sus redes, no imaginó ni en sus peores pesadillas. La exautoridad dejó flores en el templo votivo de Maipú y, previo a la audiencia, incluso se encomendó a figuras religiosas. Que es el arcángel Miguel, que yo les conté el otro día, y que es el abogado del pueblo, este ángel alado, con un escudo y una espada, que le pone el pie al demón. Como ven la noticia, se está aquí, amigos. Así comenzó el trago más amargo de su carrera política. La fiscalía acusa a la exalcaldesa de haber armado una supuesta organización cuyo objetivo era gastar recursos sin fiscalización, causando un perjuicio en el municipio que, según el Ministerio Público, superarían los 30.000 millones de pesos. La imputada Barriga Guerra defraudió o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal gracias a la implementación de una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos tendientes a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control establecidos por ley. La fiscalía detalló adquisiciones improcedentes de Barriga que tuvieron costos multimillonarios y que, en reiteradas oportunidades, generaron cuestionamientos. Casa de jengibre del año 2016, por un costo total de 22.372.000 pesos. May Pelusa. Libros de la cuenta pública. Pintura del vehículo municipal color dorado de la exalcaldesa año 2018. Spa del adulto mayor. Granja alimentaria del año 2019. Plaza Nevada. Acusan a la exalcaldesa de la presunta falsificación de actas, redistribuir dineros, alterar información presupuestaria e incluso de la contratación de una periodista con título falso y la sucesiva renovación de contrato, tras licencias médicas durante más de tres años, en los cuales no trabajó. Dentro de la lista alusiva al perjuicio fiscal, aparecen compras como útiles escolares para escuelas municipales que se destinaron a colegios particulares, pero también más de mil collares de cristal y 30.000 peluches. Peluches que ella misma denominó como Renacín y Esmapina. Estuvieron destinados a la propaganda de la gestión de la entonces alcaldesa Katy Barriga y no a mejorar la calidad de la educación de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la comuna. Antecedentes por los cuales la Fiscalía pedirá la medida cautelar más gravosa. La solicitud se realizaría el día de mañana y por cierto sería la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva. Si ustedes se dieron cuenta que no existe ninguna imputación de que ningún peso de la municipalidad haya llegado a parar al patrimonio de mis representados o de familias cercanas. Simplemente hay un cuestionamiento de cómo se debería administrar la plata. Nosotros hemos visto las sanciones que han recibido otros personajes políticos en casos bastante similares y yo creo que lo que esperamos todos los chilenos es que acá haya una igualdad de trato. ¿Quién le pide prisión preventiva? ¿Cómo va? A la salida barriga declinó responder preguntas de la prensa, pero como es habitual, habló en sus redes sociales. La verdad que es bien fuerte esto. Solicitud de prisión preventiva para la exalcaldesa que la Fiscalía argumentará este miércoles en el marco de una investigación que tendrá 120 días de plazo y en la que Cati Barriga arriesgaría de 5 a 10 años de cárcel. Bueno, y junto a la exalcaldesa Cati Barriga, la Fiscalía formalizó a todo su círculo de hierro mientras estuvo en el municipio de Maipú. Veamos. Primero, el monto presuntamente defraudado asciende a más de 31 mil millones de pesos, por lo cuales se le imputan los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público. En ello, según la Fiscalía Barriga, contó con la activa colaboración de 5 exfuncionarios de su exclusiva confianza, como la entonces secretaria de Planificación, Ana María Cortés, la administradora municipal, Andrés Díaz, la directora subrogante de control, María Isabel Palma, y en una segunda línea aparecen Luis Japás, que era una especie de jefe de gabinete, si usted quiere, y Andrea Monsalve, a quien se le acusa de falsear su título de periodista y que pese a no ir a trabajar, siguió recibiendo su sueldo.